Sé que tienes nuevos males en tu vida Sé que hay sueños que no cumplas todavía Y que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Balazama, Balazama ¡Viva! ¡Viva! ¡Nésica Rodríguez! ¡Y la chica es poderosa! ¡Viva! ¡Viva! Sé que tienes nuevos males En tu vida Sé que hay sueños que no cumplas todavía Y que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espera un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui lo importante Si no me ibas a amarte ¿Para qué lastimarme? Y llegamos con mi cartaz Con mi cartaz Mi chaynando Y los poderosos ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espera un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui lo importante Si no me ibas a amarte ¿Para qué lastimarme? El corazón ¡Qué dolor! ¡Qué dolor!